el cálculo, la comprensión, el juicio, lenguaje, reconocimiento visual, la conducta y la personalidad. Como tal, también es visto como un síndrome geriátrico, el cual pues se va a presentar el paciente y nos va a referir que tiende un poco a tender a perder la memoria o nos menciona que siente que pierde la memoria, lo cual nosotros debemos corroborarlo por medio de pruebas neuropsicológicas y también puedes descartar que se esté provocando por algún medicamento o alguna otra enfermedad como el hipotiroidismo, también la depresión o que sea por un déficit auditivo o visual. La siguiente, por favor. Ahora, como tal, les voy a hablar del concepto de deterioro cognitivo leve. Este va a ser el concepto que se va a abordar actualmente como un síndrome clínico en el que hay disminución medible de la memoria y o funciones cognoscitivas pero que no tienen afectación en las actividades de la vida diaria ni cumple con los criterios del síndrome demencial. Es decir, el deterioro cognitivo leve en sí va a ser lo que nosotros vamos a estudiar ya que se considera como una etapa intermedia entre el envejecimiento cognitivo normal y la demencia. Ahora, no todas las personas que diagnostiquemos con este deterioro van a desarrollar demencia, pero si nosotros diagnosticamos esta, vamos a asociarlo con una probabilidad alta de que presenten demencia o la desarrollen en un futuro. La siguiente, por favor. Y ahora, conociendo este concepto, pues también hay que hablar un poco de demencia. La DSM-5 lo refiere como un síndrome de deterioro intelectual adquirido genético, generalizado y progresivo de la función cognitiva producto de una disfunción cerebral. Así que, sabiendo esto, lo que va a diferenciarnos del deterioro cognitivo a la demencia es de que no se van a presentar los criterios demenciales cuando nosotros tengamos la sospecha clínica de un deterioro cognitivo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos ciertos factores de riesgo asociados al deterioro cognitivo. Como tal, el primero es la edad avanzada, que se representa después de los 60 años, y esto referente a que hay una pérdida neuronal progresiva, también atrofia cerebral, que es evidente por el ensanchamiento ventricular, disminución de la conectividad a nivel del hipocampo, también que los neurotransmisores se encuentran disminuidos. Estos son, claro, cambios de la edad, y también puede haber cambios vasculares que se asocien a alguna formación de ateromas. También se encuentra la hipertensión y la diabetes como comorbilidades que van a afectar, y presencia de placas neuríticas u otras lesiones que puedan también generar, si es que hay en exceso, por ejemplo, el beta-amiloide, que es lo que estuve leyendo. Si hay exceso de beta-amiloide, nosotros podemos pensar que va a asociarse a un deterioro cognitivo en los pacientes. Ahora, siguiendo con ello, pues también tenemos a... No, la anterior, por favor. Tenemos los antecedentes familiares, también el trauma cráneo encefálico, algunas alteraciones vasculares, la depresión y otros trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o la psicosis, dan infecciones del sistema nervioso central como la meningitis y la encefalitis. También, pues tenemos infecciones, digo, infecciones, también abuso del alcohol y otras sustancias. También se reconoce el delirium pusoperatorio o bien cuando hay hospitalización que se presente deterioro cognitivo. También eventos cerebrovascular, el evento... Perdón, la enfermedad, la enfermedad. Algunos tipos de cáncer, ejemplo, algún tumor cerebral y la enfermedad de Parkinson. También, pues aquí, lo único que sí, ahorita me falló decirles, es el EBC o, bueno, como lo conocemos y lo vimos hace poquito, algún evento cerebrovascular, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora sí, para entender el deterioro cognitivo leve, nosotros vamos a tener ciertos criterios. El primero, pues va a ser la queja subjetiva del paciente sobre pérdida de memoria. Pero no solo eso, sino que también haya un tercero que nos confirme esta pérdida de la memoria o bien olvidos, que también puede mencionar el paciente. También hay una declinación de uno o más dominios cognitivos. Los dominios cognitivos, quiero mencionárselos así como tal, que las guías de práctica clínica se mencionan otros, pero específicamente la DSM-5 menciona seis principales, los cuales son la atención compleja, las funciones ejecutivas, el aprendizaje y la memoria, también el lenguaje, la habilidad visoperceptiva y la cognición social. Estos van a ser seis dominios de los cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta si es que el paciente refiere a alguna pérdida de los mismos. Entonces, teniendo en cuenta eso, quizá este cuadro, bueno, espero lo alcancen a ver bien, pero aquí tenemos desde la cognición normal hasta un trastorno neurocognitivo mayor o severo. De aquí lo que vamos a tener son estas declinaciones por derivaciones, de la cual se menciona que la desviación estándar de 1.5 es la que nos va a referir la patología. En este caso, cuando tenemos una cognición normal, la función va a estar en una derivación y las actividades de la vida cotidiana van a estar conservadas. Estas actividades de la vida cotidiana hacen referencia al, digamos, al cuidado de otros, ya sea incluir, no sé, si estamos hablando de una persona mayor, el cuidado de los nietos, también la atención a mascotas si es que tiene, la educación a niños o el uso de sistemas de comunicación. Esto hace referencia a las actividades de la vida diaria. Cuando nosotros tenemos deterioro cognitivo leve, no van a estar afectadas. Sin embargo, si esto va progresando y nosotros tenemos un aumento de las derivaciones porque hay una afectación de las funciones cognitivas, una o más, más funciones cognitivas afectadas, podemos ir pensando que el trastorno es mayor. Cuando nosotros tenemos un trastorno mayor o un síndrome mayor, podemos pensar en demencia, mientras que el deterioro cognitivo se conoce como un síndrome menor. Así que esto, a grosso modo, es lo que significa este diagrama que les presento aquí. También tenemos el último criterio, que es la dificultad en actividades que requieren exigencia intelectual. Aquí hace énfasis en que estas van a estar afectadas, pero las relaciones sociales no. Así que el paciente va a tener tanto interacción con su familia como interacciones en su vida laboral, si es que todavía la sigue llevando a cabo, normales. Ahora, otra cosa que me faltó mencionar rápidamente en este cuadro que les presenté a grosso modo, es que también se mencionan actividades básicas de la vida diaria, el cual tiene que ver con la persona, es decir, su cuidado personal, higiene, vestido, alimentación, también la sexualidad y la movilidad. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando de las pruebas diagnósticas en las cuales nosotros podemos orientarnos un poco a si el paciente tiene un deterioro cognitivo o bien nosotros tenemos que sospechar de que presenta algún inicio o índice de demencia, es el examen minimental de Folstein, el cual, pues, mediante un puntaje, nosotros vamos a evaluar estas funciones cognitivas que les mencioné, como la orientación en el tiempo y espacio, la cual se va a evaluar mediante una serie de preguntas con un puntaje máximo de 5. También tenemos la fijación, que también se lleva a cabo mediante una serie de preguntas o bien el paciente repita unas palabras y aquí se va a evaluar con 3 puntos. También tenemos la concentración y el cálculo, que pueden ser una de las cosas que refiere a que también siente que pierde o que no está haciéndolo como antes. Puede referirnos que también ha perdido esa función a como la tenía cuando era joven, por ejemplo. En este caso, nosotros vamos a tener también un puntaje de 5. Después tenemos la memoria, que igual aquí va a ser de 3 puntos, y luego el lenguaje y la construcción, en el cual nosotros también le vamos a hacer una serie de preguntas o le vamos a pedir una serie de acciones, las cuales él tiene que realizar. Y se mide de un puntaje de 2, 1 o 3, que ahí pueden ver. Aquí, finalizando como tal, el puntaje de corte va a ser entre 24 a 30 puntos. Esto lo van a entender un poco más adelante mediante un esquema que les puse, pero también aquí lo que nos define y nos ayuda un poco es que se menciona que hay un deterioro cognoscitivo leve en un puntaje de 19 a 23, moderado de 14 a 18, y si es menor a 14, pues ya podemos pensar en algo más grave. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos el mini examen del estado mental, o MMS, que bueno, es muy parecido al de Folstein, o bueno, por lo que estuve viendo es idéntico, es el mismo al parecer. Y este es de un libro, como pueden ver, ahí está la referencia, pero es un poco más actual. Aquí sí pueden ver, se ve un poco más resumido el puntaje y también puede ser de carácter orientador. Aquí les menciono que es orientador porque, como tal, nosotros tenemos que basarnos también en el nivel educativo del paciente para poderlo realizar y evaluar. Por ello, nada más podemos verlo como una prueba que nos puede ayudar a pensar en el diagnóstico e ir descartando también otros mismos o bien pensando si el paciente sí tiene deterioro cognitivo o tiene algo más grave como la demencia, esta progresión que les mencioné. Ahora, el máximo puntaje aquí, como tal, en este MMS por la actualización es de 30 y el límite de corte 26, pero como pueden ver, no difiere tanto. La siguiente, por favor. Y bueno, este es el esquema que les hablé hace un momento. De aquí es donde quiero enfocarles un poco las pruebas diagnósticas y también estas pérdidas que les mencioné en cuanto a estas funciones, ya sea como la memoria o bien el lenguaje. En este caso, nosotros vamos a ver si hay factores de riesgo para demencia o bien cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. El cuadro clínico va a representar... ¡Ay, sí! Gracias por el puntero. Entonces, el cuadro clínico puede representar esta pérdida de alguna de las funciones que les mencioné, en la cual se va a presentar como afasia, apraxia, agnosia o alguna alteración de la función ejecutiva. También el deterioro de la memoria es muy importante, pero ahorita les voy a mencionar por qué. Tiene que ver con la clasificación. Siguiendo con ello, pues tenemos que aplicar las pruebas que les mencioné como el examen mínimo mental de Follstein, en el cual si tenemos un puntaje menor a 24, pues ya podemos sospechar de que hay algo ahí mal o bien si no lo tenemos, pues descartamos el deterioro cognoscitivo. Al igual que la prueba del dibujo del reloj, que es menor a 8 puntos, cuando nosotros tenemos que tener una preocupación por el paciente. En este caso, la prueba del dibujo del reloj se las va a explicar un poco más a detalle adelante, porque esta nos va a ayudar mucho para diagnosticar o evaluar si el paciente tiene enfermedad de Alzheimer. En este caso, si vemos que aparece el puntaje mínimo de 24, o bien menor a 8 puntos en la prueba del reloj, pues podemos revalorar. Bueno, tenemos que seguir la secuencia, pero hablando de si no hay deterioro cognoscitivo y descartamos eso, pues revaloramos al paciente para ver qué está sucediendo de 6 a 12 meses. La siguiente, por favor. Ahora sí, siguiendo con el esquema, pues aquí vamos a ver si hay deterioro cognoscitivo, pero también hay que ver si hay causas reversibles. Ejemplo, el uso de fármacos, que son los que pueden ver en el cuadro de abajo, donde dice benzodiazepinas, neuropilépticos, antidepresivos. Algunos de estos fármacos pueden generar el deterioro cognoscitivo que les mencioné también en un inicio. También hay que ver si hay delirium, depresión, hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12 o alguna neoplasia, ya sea en este caso cerebral. Ahora, también algo que es importante son las pruebas del laboratorio. Estas nos van a ayudar también para ver estas causas que estén generando el deterioro cognoscitivo, si es que ya descartamos que pueda ser por edad. Ejemplo de ello, pues tenemos al perfil tiroideo, también la biometría hemática, la función hepática, función renal o electrolitos séricos. Ahora, siguiendo con ello, pues tenemos que determinar el grado de deterioro cognoscitivo. En este caso, pues vamos a ver si hay afectación en sus relaciones sociales o laborales. Vamos a ver qué es demencia, si hay afectación. Si no hay afectación, esto cumple el criterio para verlo como un deterioro cognoscitivo leve. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí es de lo que les estaba hablando hace un momento. Hay una clasificación del deterioro cognoscitivo leve, del cual la memoria va a ser muy importante para clasificarlo. En este caso, cuando son apnésicos, nosotros vamos a entender que hay una pérdida de la memoria y aparte, también se agrega alguna función extra que también esté afectada. En este caso, puede ser, como les mencioné, la atención, las funciones ejecutivas, el aprendizaje, el lenguaje y también la cognición social. Digo, la habilidad viso-perceptiva que también es una de ellas. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta se clasifica, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Ok. Bueno, siguiendo con ello, tenemos las de dominio único y las de múltiples dominios. En este caso, se refiere a los dominios cognitivos que pueden estar afectados. Si es solo un dominio el que esté afectado o varios de ellos. Entonces, como tal, esto nos va a ayudar mucho para también ver la etiología del deterioro cognitivo. Por ejemplo, si el deterioro cognitivo leve, amnésico, es unidominio, es decir, solamente hay afectación de la memoria, aquí podemos pensar en una etiología degenerativa, es decir, enfermedad de Alzheimer o bien en una etiología psiquiátrica como la depresión. Si la tenemos multidominio, podemos pensar también en la enfermedad de Alzheimer o bien en un deterioro cognitivo vascular o depresión. Ya si nosotros tenemos el no amnésico, unidominio, aquí podemos pensar en la demencia frontotemporal, que es otro tipo de demencia, quizá la abordemos al rato, o si no, pues ya después se las explicaremos. También tenemos el deterioro cognitivo, este, el deterioro córtico basal, que es el de DCV, y la enfermedad de Alzheimer. Cuando tenemos multidominio, podemos ver también la enfermedad por cuerpos de Lewy o también una demencia frontotemporal, también otra vez un deterioro córtico basal o bien enfermedad de Alzheimer. Aquí también vamos a tener afectación vascular, la cual va a ser, pues, una demencia vascular, en este caso. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo en cuenta esto y a modo de resumen, pues, como les mencioné, lo importante va a ser la afectación de la memoria. Si tenemos afectación, vamos a conocerlo como apnésico, y si no, pues, vaya la redundancia, no apnésico. Teniendo en cuenta eso, pues ya nosotros tendríamos que evaluar si va a ser unidominio o multidominio. La siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo eso y cuando nosotros ya la clasificamos, lo que se recomienda son los tratamientos no farmacológicos. En este caso, pues, la reminiscencia, la orientación a la realidad, también la modificación del entorno para que el paciente empiece a acostumbrarse ahora o bien adaptarlo a él. También una estimulación cognitiva, alguna terapia para mantener la psicomotricidad si es que esta se está perdiendo, actividad física, control de riesgo cardiovascular, también la educación del cuidador, ya sea familiar o bien alguna persona como algún enfermero que contrate la familia o el mismo paciente, ya dependerá mucho y por último, la identificación temprana de algún colapso del cuidador. Ahora, en este caso, pues, también tenemos que valorar si podemos complementar con geriatría o neurología para que el paciente pueda estar más cómodo o bien podamos explicarle un poco más a detalle la enfermedad o el curso de la misma porque, como les mencioné, el deterioro cognitivo puede llegar a evolucionar a una demencia. Y bueno, nada más ahí para que recuerden un poco, aquí esto es de la guía de práctica clínica, se mencionan los dominios cognitivos, la memoria, pues, va a ser importante para hacer esta clasificación y otros que pueden estar afectados, el lenguaje, la orientación, la atención, las funciones ejecutivas o sensoriales, el juicio y el cálculo. La siguiente, por favor. Y ahora yo les voy a explicar la enfermedad de Alzheimer. Siguiente, por favor. Bueno, este va a ser un síndrome adquirido el cual va a ser la causa más frecuente de demencia. La prevalencia de la enfermedad se dobla cada cinco años a partir de los 60. La mayoría de los pacientes van a iniciar con síntomas a los 65, pero en algún momento en algunos casos de forma hereditaria va a haber un debut temprano a los 40 años. Siguiente, por favor. No voy a entrar mucho en tallas de anatomía patológica porque hace algunas clases ya lo vimos en pato, pero bueno, aquí vemos un estudio macroscópico donde va a haber un grado variable de atrofia y bueno, vamos a ver que esto va a provocar el ensanchamiento de los surcos cerebrales como mecanismo compensatorio. Cuando este ensanchamiento es significativo se va a denominar hidrocefalia ex vacua. Hay diversos factores de riesgo que nos marcan la guía de práctica clínica, sin embargo, los principales van a ser pacientes mayores a 65 años, el sedentarismo, la hipertensión, diabetes, la obesidad, tabaquismo, el nivel educativo bajo también va a ser un factor de riesgo y por el contrario va a ser un factor protector cuando es un nivel educativo alto. Y también la presencia de familiares de primer grado con enfermedad de Alzheimer. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver la clínica. Esto se compone de cuatro fases en donde va a haber un periodo preclínico, fases iniciales, fases intermedias y la fase final. En la fase preclínica y la inicial va a ser muy difícil hacer el diagnóstico, ahora vamos a ver por qué. en el periodo preclínico solamente va a presentar errores puntuales de la memoria, como también de repente dificultad para nombrar objetos, comprender órdenes complejas o en cadena. Y bueno, es complicado hacer el diagnóstico en esta fase, más que nada porque pues también hay como que cuestiones de que se olvidan las cosas no solo a la edad avanzada sino también nosotros de repente hay, se me olvidó cómo se dice esta palabra o cuando nuestra mamá nos dice pásame el deseo de la deza. Es muy difícil. en las fases iniciales va a haber alteraciones del lenguaje y la nominación, también alteraciones ejecutivas en donde se les va a hacer muy difícil el programar su día, también conductuales en donde va a haber como apatía, irritabilidad, van a ir perdiendo la capacidad de reconocimiento tanto de los objetos, las personas y en fases intermedias ya va a haber apraxia y síntomas psiquiátricos. Al inicio va a haber como pérdida de la memoria reciente pero conforme va avanzando la enfermedad en las fases intermedias va a haber alteraciones en donde se va a ir perdiendo por ejemplo la información que es importante o sea la memoria remota y esta información por ejemplo aficionados del fútbol que literalmente te dicen en qué año ganó su selección en el partido van a ir olvidando esas cosas. También en la fase intermedia va a ser como la exacerbación de estos síntomas en donde ya va a haber alteraciones francas del lenguaje espontáneo este puede llegar a ser falso de significado y presentar alteraciones en la gramática y van a perder o sea aquí ya se va a ir perdiendo la capacidad de entablar conversaciones relaciones sociales pues esto va a significar ya un problema y también van a presentar apraxias motoras y bueno los síntomas psiquiátricos esto se refiere a la conducta paranoide o la depresión los cuales van a brindar un peor pronóstico al paciente y en la fase terminal que se considera demencia grave el paciente va a perder la capacidad de andar va a haber incontinencia el lenguaje va a ser intengible o van a presentar mutismo también por todas estas alteraciones los pacientes van a presentar riesgo de disfagia neumonía deshidratación y como quedan postrados también va a haber múlceras por presión pueden llegar a presentarse siguiente por favor para realizar el diagnóstico primero vamos a realizar una historia clínica en donde es preferible que el paciente esté con un acompañante que nos dé información confiable vamos a realizar un examen físico y neurocognitivo para descartar con movilidades laboratorios que nos van a servir como diagnóstico diferencial como ya lo explicó Erika y neuroimagen la cual va a estar indicada en todo paciente con su fecha de demencia siguiente por favor siguiente por favor creo que aquí se perdió una diapositiva no estás más adelante pero quería explicar esto junto con el diagnóstico diferencial siguiente por favor creo que estamos más adelante siguiente siguiente bueno aquí el diagnóstico diferencial porque es importante la historia clínica porque para hacer el diagnóstico y al mismo tiempo el diagnóstico diferencial debemos de hacer el descarte de que se trate de una depresión con deterioro cognitivo al mismo tiempo al mismo tiempo de un delirium ¿cómo lo vamos a diferenciar del delirium? bueno este se va a diferenciar porque va a haber una alteración del estado de conciencia al cual no se presenta en el Alzheimer y también porque la memoria que va a estar alterada no es la memoria que tiene que ver con la capacidad de atención también es importante preguntar sobre las drogas aquí también incluí los fármacos y pues en la historia clínica vamos a preguntar si hay uso de algunos fármacos como van a ser la benzodiazepina antidepresivos tricíclicos antihistamínicos y antiparticintosianos que van a causar también déficit de la memoria y así con otras demencias algunas causas metabólicas pueden ser causadas pérdida de memoria como el hematoma estructural infección por VIH deficiencia por vitamina B12 y tóxicos por lo que es necesario hacer la biometriomática siguiente por favor ¿puedes regresar a donde estaba mi mente antes? ¿puedes regresar a donde estaba ¿puedes regresar a donde estaba la biometriomática? ¿puedes regresar a donde estaba en la biometriomática? y a partir de los 14 puntos abajo se considera demencia también puse el test del reloj ¿cuál va a ser de utilidad? el que más se utiliza es la variante de cacho en donde evaluamos 10 puntos hay otros que evalúan hasta 20 puntos pero por cuestiones de tiempo y comodidad este es el que se usa este va a evaluar varios puntos en donde se incluye la comprensión auditiva el planeamiento la memoria visibilidades isoespaciales la ejecución así como el pensamiento abstracto y la concentración y el conocimiento numérico a partir de los 8 puntos vamos a ir comenzando a sospechar y pues entre más bajos el puntaje más va a estar asociado con la demencia aquí puse una imagen de la prueba del reloj al mismo tiempo que se está asociando con la puntuación del Minimental Test para que se den una idea de cómo se va a ver siguiente por favor y aquí están los puntos que evalúa desde el reloj siguiente por favor y bueno otra herramienta diagnóstica que nos va a hacer de infidelidad es el DSM en donde va a evaluar varios puntos y va a ir escalonado el primero tenemos que demostrar o ya se tiene que hay un déficit cognitivo siguiente punto es que este déficit cognitivo signifique un deterioro cognitivo en la actividad de nuestro paciente también evaluar si el comienzo es gradual y el curso continuado siguiente por favor y bueno también aquí descarta que el déficit está por otras causas como otras enfermedades del sistema nervioso central enfermedades sistémicas o que este se ha inducido por sustancia siguiente por favor y los últimos puntos es que el déficit no aparece en el trastorno de un delirio y el último punto es que la alteración no se explique por ninguna otra causa siguiente por favor aquí están las pruebas de neuroimagen que se deben hacer aquí puse una prueba en la resonancia magnética de un paciente cómo se ve la corteza cerebral en diferentes fases para que las puedan observar con detenimiento y ver cuál es la diferencia entre las fases iniciales sano y cómo va atrofiando siguiente por favor ahora para el tratamiento vamos a usar inhibidores de la colinosterasa en las fases leves igual que en las fases iniciales o en las fases leves y moderadas antes se usaba la la tacrina pero se quitó el mercado por múltiples efectos adversos ahora se usa donde se donde exilo el cual se puede administrar en una sola dosis diárea también la rabastignina y la galantamina las cuales se administran cada 12 horas también podemos usar la memantina el cual es un antagonista no competitivo de los receptores de N-metil de aspartato este está indicado en las fases moderadas y avanzadas de la enfermedad y por último los antiinflamatorios los parece como más un dato ya que aún no han sido probados 100% pero otros artículos lo consideran que el uso de AINES y la terapia estrogénica pueden llegar a tener un efecto protector siguiente por favor bueno ahora vamos con demencia vascular siguiente Mario porfa oye Mario no es que puedas poner el láser para más adelante es que puse varias imágenes muchas gracias bueno primero vamos a definir qué va a ser nuestra demencia vascular la demencia vascular va a comprender un síndrome heterogéneo que engloba cualquier enfermedad que cursa con una enfermedad cerebrovascular puede esta va a cursar con demencia también va a cursar con un deterioro cognitivo vascular el deterioro cognitivo puede ser causado por diferentes factores incluso vasculares que a su vez como nos explicó Erika pues puede cursar con demencia o sin demencia y solamente como un dato extra pues es la segunda causa de demencia atrás de Alzheimer siguiente Mario porfa ahora bueno cuáles van a ser nuestros factores de riesgo para que nuestros pacientes puedan desarrollar este tipo de demencia en primer lugar una hiperperfunción crónica debido a algún problema cardiovascular la siguiente sería algo genético una arteriopatía cerebral autosómica dominante la cual no es tan frecuente pero sí puede llegar a pasar puede cursar con infartos subcorticales y leucoencefalopatía esto más adelante les voy a explicar por qué te causa un daño bueno causa demencia también la edad personas mayores de 60 años obesidad en la vida media alcohol tabaquismo ictus accidentes cerebrovasculares y también la angiopatía amiloide cerebro siguiente por favor gracias yo les puse dos clasificaciones etiológicas esta casi no me gusta tanto porque a mí en lo personal me hace un poco de bolas pero ahorita se las explico vamos a tener cuatro clasificaciones la primera va a ser una demencia multiinfarto la segunda tendrá la demencia por infarto estratégico la tercera clasificación es la patología por pequeños vasos la cual se va a dividir en cuatro patologías que es demencia subcortical señal lagunas múltiples enfermedad de y la última el grupo de la hipoperfunción que va a cursar con isquemia isquemia fulgiza hipertoincompleticia hemorrágica siguiente por favor siguiente por favor Mario a mí en lo personal esta clase dice que mi conexión está inestable me dicen si me trabo ay no la de atrás porfa a ver déjenme apagar mi cámara a mí esta clasificación en lo personal a mí me gustó y se me hizo más fácil de comprender vamos a tener tres grupos lictus arterias de grandes vasos con demencia estos pacientes van a expresar bueno van a cursar con bueno pueden tener demencia con infarto estratégico demencia multi infarto el segundo grupo muy importante que es la lesión de los pequeños vasos pues así como su nombre lo hice pues esta lesión se va a encontrar por pequeños vasos que van a estar en la profundidad del cerebro y estos síntomas los pacientes los van a desarrollar progresivamente y se acompaña frecuentemente con algunos problemas de la marcha aquí tenemos la enfermedad de Bitswager y la última la demencia vascular y enfermedad de Alzheimer normalmente antes se pensaba que estas enfermedades no podían coexistir pero realmente sí pueden coexistir combina ambas patologías tanto enfermedad de pequeños vasos y enfermedad de Alzheimer siguiente Mario porfa entonces no sé si lo puedas acercar un poquito les hice unos esquemas para que más o menos puedan entender un poquito la patogenia no solamente son vasos y ya bueno por la enfermedad de pequeños vasos vamos a tener dos tipos de trastornos como la hipoyalosis y la microembolia pero es que no puedo leerlo súper bien y eso que yo se los hice no sé si lo puedas acercar Mario porque no puedo leerlo es que no estoy en tablet y la computadora no me deja pero en la tablet creo que sí deja acercarle a ver que intento un movimiento ah bueno no te preocupes no así está bien bueno el chiste es que vamos a tener un daño en nuestros vasos sanguíneos dependiendo la cantidad de vasos vamos a ver que el paciente puede cursar con demencias entre más vasos afectados entre más vasos pequeños afectados el paciente puede cursar con una demencia y entre menos sea la cantidad de vasos pues obviamente puede o no cursar con demencia mayormente creo que no y esta patología la enfermedad de pequeños vasos va a afectar predominantemente en la zona subcortical nuestros pacientes van a cursar con dificultades para tener la memoria van a tener una habilidad emocional la marcha va a estar de igual forma afectada después la demencia multiinfarto que va a afectar las zonas corticales pues puede ser puede pasar por una fibrilación auricular y por una esquemia miocárdica normalmente estos pacientes van a tener afasias una atención deficiente desorientación y demás alteraciones y por último la demencia por infarto estratégico va a ocurrir cuando una o varias lesiones focales van a estar dañando una zona en particular ya sea por infartos lacunares embolias hemorragias normalmente las regiones más críticas van a ser los temporales el limpocampo el tálamo estos pacientes van a tener mi parecias afasias incluso una incontinencia urinaria otro trastorno que les comenté en las diapos pasadas que es la arteriopatía cerebral autosómica dominante que va a cursar con infarto subcortical y leucefalopatía esta patología pues se va a dar por el gen notch que va a estar mutado el cual está localizado en el locus cromosómico 19 y este gen notch es necesario para la función normal y la supervivencia de las células del músculo liso entonces si hay una mutación en esto pues va a perjudicar la función y la supervivencia de las células del músculo liso vascular y pues estas células se van a destruir y esto nos va a provocar un daño siguiente por favor Mario gracias yo paso la imagen agrandada nada más no te preocupes ya cabe muchas gracias aquí les puse una tablita para para ver para que vean que nuestros pacientes que pueden estar presentando de acuerdo a las áreas afectadas pero eso más adelante lo van a checar con tiempecito de hecho ya lo repetimos en la clase pasada siguiente por favor que los puse como recordatorio entonces las manifestaciones clínicas pues nuestro deterioro cognitivo va a ser sumamente agudo aparece de una forma brusca tras alguna un accidente cerebrovascular y puede acompañarse de una afectación neurológica secundaria los síntomas neurológicos van a depender si son enfermedades de pequeños vasos o de grandes vasos de pequeños vasos vamos a tener que nuestros pacientes van a presentar distrofizardia disfagia marcha parkinsoniana rigidez y asinesia mientras tanto que en los grandes vasos nuestros pacientes van a cursar con alteraciones hemiplejicas motoras sensitivas asimetría en los reflejos y una marcha hemiplejica y también los síntomas de los estados de animal si pueden presentarse en algunos pacientes o bueno en la literatura lo marcaron como la gran mayoría siguiente por favor entonces cuáles van a ser nuestros diagnósticos tenemos que hacer una exhaustiva historia clínica un examen neurológico y métodos de imagen métodos de estudio para demostrar si hay alguna lesión cerebrovascular siguiente por favor bueno antes este como métodos de imágenes podemos ocupar una tomografía computarizada una resonancia magnética incluso una ecografía tiroidea esta última es para conocer la irrigación hacia el encéfalo ahora sí siguiente por favor ok la exhaustiva historia clínica tenemos que solicitar al paciente y a su familia o a un cuidador que nos sabe como si a nuestro paciente se le ha olvidado las cosas si tiene problemas en el lenguaje si tiene si estos problemas cognitivos han presentado también tenemos que buscar a nuestro paciente si tiene hipertensión una dislipidemia diabetes mellitus consume alcohol tabaco cuál fue su historia bueno su historia de vida conforme a la actividad física si hay alguna alteración en la marcha si tiene una incontinencia urinaria anteciente desfibrilación auricular o incluso alguna cirugía de tipo cardiovascular siguiente por favor en el examen neurológico nos vamos a focalizar en los reflejos arcaicos alteraciones motoras sensitivas que nuestros pacientes puedan estar presentando alteraciones en el tono muscular algunas alteraciones en los pares craneales y con el propósito de descartar otras patologías que son menos frecuentes también vamos a buscar los signos de babiskit emianopsias y a ver si hay antecedentes también de ebc siguiente por favor ok aquí en los métodos de imágenes puse varias imágenes de los tipos de lesiones vasculares que vamos a encontrar la primera la demencia multiinfarto en la imagen no sé si lo puedes señalar Mario como las partes grisecitas ándale por ahí ándale vamos a tener hipodensidades en el hemisferio derecho debido a un ictus la cual se va a extender desde las regiones corticales hasta subcorticales de hecho en esta imagen se ve como de afuera hacia adentro lo más grisecito en la enfermedad de los pequeños vasos vamos a tener múltiples áreas afectadas por lo que yo llegué medio a notar ya que las estructuras vaya la redundancia que van a estar más afectadas van a ser áreas muy brillantes vale aquí creo que están afectados los ganglos basales y el tálamo incluso un poquito la sustancia blanca subcortical periventricular y ahora una una imagen de demencia hemorrágica aquí se ve las imágenes control lo que sería normal y una imagen de una demencia vascular con una de Alzheimer simplemente para que noten la diferencia de que realmente en las partes del centro no está llegando una irrigación correcta por eso se ve así de esta forma en la demencia por hipoperfusión aquí está marcado hay una lesión en la zona occipital ándale ándale por ahí Mario gracias van a estar marcados tanto en la imagen A como en la imagen B en la imagen B es más notorio aquí nuestro paciente va a tener una desorientación espacial y una agnosia visual pues recordemos que la parte occipital va a tener las áreas de los ojos por así o sea eso me lo aprendí un primero y bueno la demencia por infarto estratégico en esta imagen van a estar afectadas las zonas del tálamo de ambos lados y pues obviamente esto se puede deber a una algún proceso patológico que puede estar en la arteria paramediana la cual pues va a ser una arteria tálamo perforante siguiente Mario porfa ahora bueno la escala de la isquemia de Hachinsky nos va a ayudar a distinguir si la demencia es degenerativa mixta o este no bueno si nuestra demencia va a ser Alzheimer mixta o vascular aquí se los pongo para que después con más calma lo puedan checar eso se me hizo algo muy interesante y pues que nos puede servir más adelante para nuestra práctica clínica y eso bueno recuerden esto porque en el tratamiento lo vamos a volver a tocar siguiente porfa ahora vamos vamos a a realizar en nuestro paciente una evaluación cognitiva en Montreal una evaluación del estado mental mínimo esto para evaluar la el estado cognitivo global tenemos que prestar mucha atención al lenguaje ya que nuestros pacientes van a tener una dificultad al recordar las palabras no me acuerdo cómo se llama no se van a acordar muy bien de las palabras la memoria episodica va a mostrar un patrón frontal la cual puede estar alterada en la decodificación así como en el recuerdo libre normalmente ellos pueden hacer tareas que faciliten el recuerdo como el recuerdo con pistas las opciones múltiples el reconocimiento de si y no el razonamiento y el juicio también van a estar alterados ya que la memoria operativa va a estar disminuida en estos pacientes y también puede estar alterada la capacidad del lóbulo frontal para inhiber las respuestas impulsivas la función vicioespacial puede estar intacta en algunas enfermedades isquémicas de los vasos de pequeño calibre pero puede estar bastante alterada en la demencia multiinfarto o en la demencia por infarto estratégico algo muy importante quiero que pues si me pongan mucha atención porque bueno esto lo encontré en la guía de práctica clínica es de que los criterios de NINDS y la imagen algún método de imagen que realmente vea que hay un daño vascular pues va a ser como nuestro estándar de oro pero también no tenemos que dejar de lado los criterios vasco que también nos van a ser de gran ayuda siguiente Mario porfa bueno aquí les puse una tablita que se ve muy nítida los criterios de la NINDS se los dejo para que los conozcan y más adelante le puedan dar una leída porque no voy no voy a decir no se los voy a leer la siguiente que van a ser los criterios de vasco también para que más adelante le puedan echar un ojo y ya no las tengan que estar buscando ahí se las puse para que ya no las busquen siguiente y diagnóstico diferencial tenemos que aprender a diferenciar estos tipos de demencias por las pistas que nos da el paciente y sobre todo por la edad la demencia de tipos se puede dar en personas mayores de 65 o incluso a 40 años como nos comentó EUNI puede estar tiene mayor prevalencia en mujeres la edad descendientes familiares de primer grado van a ser va a ser algo muy importante algo para diferenciar con la demencia vascular es de que la demencia vascular se va a presentar en la población anciana y es más frecuente en hombres antes de los 80 y en mujeres a partir de esta edad esto es un dato muy importante la demencia frontotemporal pues se puede dar en sujetos de mayores de 65 años es igual en ambos sexos y en algunos casos se puede relacionar con alguna enfermedad como el síndrome neurona motora inferior y por un cuerpo de lewitt van a estar presentes en personas mayores de 60 años es mayor en nombres y pues aquí podemos investigar indagar sobre factores genéticos siguiente porfa y ahora bueno como tratamiento no farmacológico el chiste es como darle una mejor vida a nuestros pacientes la primera es sugerir una intervención de varias especialidades como geriatría psiquiatría neurología nutrición trabajo social incluso que nuestro paciente asista a terapia física y ocupacional así como de lenguaje otra otra estrategia es de que se ha mostrado el manejo que el manejo conductual va a reducir la depresión la agresividad y los trastornos alimentarios hasta por 6 meses una vez iniciando pues estas intervenciones también es recomendable que los pacientes que puedan hacer actividad física la hagan pues para mejorar como su estado de ánimo y también es recomendable que estos pacientes estén en actividades recreativas para mantener la funcionalidad y la movilidad de estos pacientes siguiente por favor y ahora como tratamiento no farmacológico pues vamos a tener inhibidores de acetil colinesterasa las cuales su mecanismo de acción pues va a ser incrementar la cantidad disponible de acetilcolina a nivel pues cerebral para para así reforzar esa neurotransmisión colinérgica tenemos a donepecil donepecilo divastigmina y galantemina el primer fármaco se lo subrayé porque en varios estudios que estuve leyendo pues han visto que hay una mayor mejoría con este fármaco pero otros estudios han dicho como que no los mismos si sirven pero pues en el que yo encontré me dije wow si me gustó porque te decían que parámetros mejoraron que serían la función cognoscitiva mejor también demostraba que mejoraba la vida así en general las actividades la vida diaria en los pacientes o sea tienen un buen unos buenos resultados los antagonistas el receptor de N-metil de aspartato pues este su mecanismo de acción pues va a ser modificar la transmisión neuronal glutaminérgica como por ejemplo tenemos la memantadina estos ambos fármacos van a demostrar una mejoría siempre o sea van a poder retrasar la demencia vascular pero si nuestro paciente va a tener una demencia mixta pues le van a ver mejor aún los resultados como prevención no hay fármacos que pues prevengan esta enfermedad o sea no se deben usar AINES ni hidroxicloroquina ni prednisona estrógenos ni cisostigmina porque ninguno de estos fármacos pues han demostrado que pues puedan prevenir esta enfermedad entonces estos fármacos tienen otro fin para la prevención aquí no y por último los antipsicóticos tenemos que ver la relación de riesgo beneficio en dado caso que nuestro paciente lo requiera no tenemos que darle las dosis más allá de 12 semanas ya que pues nuestros pacientes pueden experimentar síndromes extra piramidales y van a cursar con un deterioro cognoscitivo mayor o sea lo pueden empeorar pero todo esto depende de nuestro paciente siguiente por favor y aquí les puse una tablita que me gustó mucho la guía de práctica clínica la cual va a contrastar demencia vascular con Alzheimer porque en muchas literaturas hacen énfasis de que no todos debemos decir es con demencia Alzheimer o sea no también hay otros tipos de demencia en la demencia vascular habrá una mayor alteración en las funciones ejecutivas incluyendo la planeación y la secuenciación también el procesamiento mental y el desempeño de las tareas no estructurales va a estar pues dañada y también estos pacientes con la demencia vascular va a ser aún mayor el déficit de la fluidez verbal y también pues nuestros pacientes con demencia vascular pues van a tener una mayor afectación en la síntesis mientras que en los pacientes con Alzheimer se afecta más el léxico y eso es como una tablita que contrasta ambas patologías siguiente Mario por favor bueno a ver permítanme dejen un pequeño cambio ok ok es la misma pero para si carga bien el videíto bueno entonces ya hemos visto así a grosso modo dos tipos de demencia en este caso es por enfermedad de Alzheimer y demencia vascular estas por lo general van a llevarse más de principalmente Alzheimer se va a llevar más del 50% de los diagnósticos de demencia sin embargo también cuando sumamos demencia vascular y Alzheimer más las que les voy a presentar ya hacen más del 95% de los casos de demencia entonces les quiero presentar este caso clínico es un hombre bueno les voy a pedir nada más que pues como que le pongan nada más atención a ciertos datos por ejemplo la edad algunos antecedentes para que cuando les explique la patología sea un poquito más claro este es un hombre de 79 años fue llevado a emergencias después de que lo encontraron nebulando por la calle el paciente no informó quejas pero presentaba alucinaciones visuales que no eran de naturaleza amenazante entonces el paciente veía objetos como flores y pan en la mesa pero pues esto no existía en este punto cuando lo encontraron el paciente estaba confundido y no podía proporcionar una historia detallada entonces el médico lo admite y le pregunta a la esposa y a la hija sobre qué le pasa qué antecedentes podría tener dentro de los más importantes pues está que hace ocho años le diagnosticaron parkinson entonces ahí eso es un foquito bandera roja fue examinado bueno por el neurólogo y pues le dio una medicación a base de carbidopa carbidopa legodopa bueno ahí está la dosis y bueno se lo prescribieron pero no mejoró sus síntomas hasta aquí aparte del parkinson ¿alguien tiene alguna propuesta diagnóstico con los dos que ya vimos anteriormente nada más así de los dos que vimos ¿cuál a cuál le apuestan más? ¿demencia vascular o alzheimer? ¿a la demencia? ah sí pero alzheimer o vascular porque son dos diferentes ¿a cuál le apuestan más al alzheimer o a la vascular como les acabo de explicar este ¿vascular? a la vascular también diría vascular ok bueno vamos a ver qué va a pasar este bueno después de menos de un año el paciente desarrolló problemas de memoria y se le diagnosticó la enfermedad de alzheimer durante los siguientes cinco años la condición del paciente se mantuvo estable y continuó trabajando como abogado antes de llegar a urgencias entre el lapso de estos años que ya le habían diagnosticado el parkinson dos años antes ya había visitado urgencias porque presentó alucinaciones visuales entonces el neurólogo pensó que estaba relacionado con la medicación antiparkinsoniana por lo que prescribió que te apina y bueno en un intento por controlar las alucinaciones sin embargo a pesar de este tratamiento los síntomas continuaron entonces pues no era tanto más vascular era más hacia alzheimer y bueno siguiendo entonces aquí uno de los antecedentes más relevantes era pues la enfermedad de parkinson y bueno cuando lo exploraron pues era un anciano blanco bueno de test blanca bien nutrido hidratado sin aparente angustia no tenía fiebre pues su pulso era normal su presión estaba algo elevada la respiración estaba normal y bueno el paciente se presentaba alerta y orientado pero no bueno estaba alerta y orientado pero no en lugar ni en tiempo tenía un temblor obvio en ambas manos y bueno el temblor fue áspero simétrico y perceptible en reposo y en movimiento intencional su andar era inestable y bueno su puntuación en el mini mental test bueno de Fulstein fue de 20 de 30 entonces aquí estamos viendo que el Parkinson pues en realidad era como la enfermedad que podríamos decir que es la que denota todo el abanico sin embargo se le realiza un estudio y se le descartan causas reversibles de demencia y de delirio y bueno todas pues negativas ¿no? por ejemplo que estuviera intoxicado y en una tomografía la tomografía solo mostró atrofia cerebral relacionada con la edad entonces al ver que como tal no presenta un cuadro completo de Alzheimer se le diagnostica este tipo de demencia que se le conoce como demencia con cuerpos de Lewy ahora si recordamos bien los cuerpos de Lewy se ven mucho en Parkinson o sea es como parte de la patología de Parkinson sin embargo ustedes me dirán bueno entonces el Parkinson generó esta demencia pues no aquí es donde está el el asunto y bueno se le administró al paciente donde pesilo al acostarse que ya vimos que es un medicamento para este para Alzheimer entonces aquí la relevancia este en el caso era que existe una como discusión aún en toda la información sobre qué fue primero si el Parkinson da demencia de cuerpos de Lewy o la demencia y luego él genera síntomas de Parkinson aún se discute mucho sobre cuál va primero o si son entidades totalmente diferentes hasta el momento son entidades totalmente diferentes no es lo mismo que yo les diga tiene demencia con cuerpos de Lewy a que tiene Parkinson son totalmente distintas entonces para continuar les voy a presentar este videito porque se me hizo interesante cuando recordamos de repente que dicen este el paciente llega con demencia bueno es una demencia un delirio porque es muy es totalmente diferente entonces nada más vamos a ver rápidamente algunos datos que yo les voy a poner aquí para que me digan que piensan que es totalmente delirio o demencia ya que más o menos con Erika vimos las características de la demencia con Euni también vimos algunas diferencias ya entre el delirio y la demencia entonces vamos a ver qué puede ser tell you what an honor it is to be here also I can't tell you how many times I've rewritten this presentation I've worked hard to develop a pat pen I'm just pointing it out that's not why I'm here anymore because this morning with my brilliant wife's health I have figured out how to cure cancer good cells need favorable conditions nurturing and loving conditions think of everything in your life every moment every cell every atom as having a simple positive or negative charge which is just you know good or bad right something is wrong okay let's see it's not fair to blame the environment toxins or family history cells need apology what's Michael Richard saying I don't know will you go grab my phone so if we divide a circle into fourths and then we remove one of those fourths and then all the pieces will continue to make make the hole if the hole is filled with evidence now this evidence that we are talking about okay I'm gonna take you home you're not feeling right I'm fine you're good sorry ladies and gentlemen but there's some illusion of glory but oh yes yes the historical illusion get your hands off somebody is calling one one I think he's having a stroke somebody turn on the lights it's an alert fluctuante o sea no sé entonces qué opinan así rápido que tiene un delirio o tiene demencia y así lo que se les da en demencia por cobalto por una intoxicación por cobalto no ajá sí exactamente bueno en el contexto sí es una intoxicación y en este caso está teniendo un delirio no está teniendo demencia aquí en la gpc dejen este es un del paciente desapareció la bueno la estrella aquí la traigo por aquí no se borró pero es una tabla en la gpc donde nos habla las diferencias entre el delirio la demencia y la depresión principalmente la causa de demencia va a ser pérdida de la memoria lo que nos comentaba de una pérdida pero de esta memoria que ya está como a largo plazo por así decirse en el caso del delirio vamos a presentar principalmente confusión e inatención va el delirio se va a caracterizar también por ser de carácter subabudo en cambio la demencia va a ser un poquito más crónica o sea va a llevar mucho tiempo que la desarrolle en el pensamiento por ejemplo en la demencia pues el paciente ya no va con el tiempo a pensar de manera abstracta va a tener también ciertas afasias y en cambio en el delirio pues nada más el pensamiento está desorganizado como vemos en el doctor Richard Weber y el lenguaje puede ser incoherente entonces si es en este caso un delirio pero porque como decía Antonio pues tenía una intoxicación por cobalto en una prótesis que le pusieron hace tiempo es muy importante diferenciarlos porque pues podemos llegar y decir nuestro paciente está demente pero pues no está demente tiene un delirio y entonces las causas y el cuadro pues cambian ya no vamos a ir a buscar rastros no sé de Alzheimer sino tal vez como pasaba aquí alguna intoxicación trastorno metabólico etcétera rápido aquí lo que les comentaba de lo de la demencia por cuerpos de Lewis aquí un punto que podríamos decir que nos podría orientar son las alucinaciones visuales hay esta enfermedad tiene tres este fases la primera es como un pródromo donde nada más va a haber ciertas alteraciones en el sueño de repente va a tener este anosmia y bueno ya en la segunda ya vamos a empezar a ver este deterioro cognitivo que se va a dar principalmente por las alucinaciones y ya al final pues ya vamos a encontrar la demencia y bueno algunos signos de Parkinson son los relevantes pero las alucinaciones son como lo que nos podría orientar lo malo de este tipo de diagnósticos es que por ejemplo pues solo se pueden hacer por autopsia o sea no hay una prueba no hay algo que nos pueda decir si era esto entonces pues solo ahí en la autopsia podríamos encontrar y pues decir que si era aquí les traigo esta resonancia magnética donde vemos la diferencia entre un paciente con enfermedad demencia por cuerpos de Lewis y la de Alzheimer aquí las zonas donde se pone como más oscurito son las que afecta los cuerpos de Lewis acá bajo la de Alzheimer se pueden lo pueden ver los lóbulos occipitales se ven ciertamente más alterantes eso nos podría también guiar así estas alteraciones que tenía por ejemplo el paciente del caso ahora vamos a pasar a otra que también ya la habían comentado que son las demencias frontotemporales estos son un grupo de enfermedades muy heterogéneo hay algunos componentes genéticos se diferencian en cierta parte por su anatomopatología o sea cómo se encuentran pero algo que nos llama la atención es que son más frecuentes por debajo de los 45 y antes de los 65 si recuerdan cuando nos comentó Alzheimer decía pues uno de los datos puede ser paciente mayor a 65 años entonces en este caso van a aparecer pacientes mucho más jóvenes a partir de los 45 la de Lewis si vemos también la diferencia y lo relacionamos con esta parte del Parkinson también puede ser pues pacientes más jóvenes antes de los 65 años bueno en los cuadros clínicos que aparece en este grupo de enfermedades porque hay varias está la enfermedad de PIC está la degeneración lóbulo frontotemporal afasia progresiva primaria y demencia semántica y un montón si se las describiera pues no acabamos hoy bueno la principal pues son los trastornos neuropsiquiátricos estos son como algo que diferencia a los pacientes porque comienzan a atender a conductas compulsivas la habilidad emocional tienen pérdida del autocontrol tienen un aislamiento social son muy impulsivos trastornos de lenguaje pueden presentar por ejemplo mutismo o de repente hablar bien y con el tiempo nada más empezar a decir puros monosílabos o sonidos como si o sea empiezan a perder esa capacidad trastornos de las funciones ejecutivas si los ponemos a realizar alguna maniobra no lo van a poder lograr trastornos motores también van a tener aquí les presento un dibujo este es un paciente de 53 años con demencia frontotemporal fíjense bien él por ejemplo desarrolló una compulsión a pintar entonces fíjense cómo va cambiando de este primer dibujo donde hay ciertos detalles en tal vez la cabeza bueno en los personajes y en este donde los detalles se empiezan a perder fíjense por ejemplo los botones aquí no tienen botones las plantas o sea se empiezan a perder los detalles lo que nos va este pues diciendo que el deterioro va avanzando y esta tabla me gustó mucho porque entonces nos ayuda un poquito a hacer esta diferenciación más que nada clínica porque tal vez a veces en los estudios no encontremos las pruebas contundentes entre Alzheimer demencia vascular por el cuerpo de Lewis y frontotemporales que son pues las más este importantes en cuanto a esto algo nada más que me faltaba del caso clínico que vimos es que para su tratamiento es un poco complicado si recordamos los antiparkinsonianos nos ayudan a mejorar pues como tal lo motor sin embargo no nos ayudan mucho al aspecto mental que veíamos de las alucinaciones de hecho por eso decía que el doctor hace el ajuste ¿no? le da que te apina para como este pues evitar ¿no? que que sucedan estos este las alucinaciones entonces pues si hay que ser muy cuidadoso literal parecería como con una una báscula para que quede bien balanceado y que funcione tanto el agonista de lo combino el antiparkinsoniano como como el medicamento neuro neuroléptico y por ejemplo pues como vieron también le dieron este un medicamento contra Alzheimer para mejorarlo y bueno ya nada más veremos esta que es la hidrocefralia crónica del adulto que también era uno de los que más aparecía yo creo que hasta aquí la vamos a dejar ya acabamos mañana porque ya son las 12 y cuarto las 10 y cuarto casi mañana mañana voy a hacer unas preguntas recién entrando no les falta mucho ¿verdad? no faltan como cuatro nada más si veo que avanzaron bastante desde mañana entonces empiezo con unas preguntas terminamos con su presentación y nos vamos al tema que sigue ¿sale? entonces voy a hacer como un pequeño resumencito o unas preguntas para que estén ahí de este tema obviamente que estén un poquito como que revisen por ejemplo definición de deterioro cognitivo leve versus deterioro cognitivo mayor ¿cuáles son las demencias reversibles? ¿cuáles son las demencias irreversibles? ¿qué diferencia hay entre un delirio depresión? ¿cuáles tipos de delirio existen? ¿cuáles son los dos escalas que podemos hacer para realizar un o valorar un deterioro cognitivo el minimental el moca y pues algunas eh algunos eh patologías que me que me hacen evolucionar a una a una a un síndrome demencial ¿sale? entonces yo creo que nos vemos mañana igual misma hora y empiezo con preguntas y después terminamos con ustedes sí gracias doctor disculpe ahorita lo que pasa es que ya lo platicamos con la doctora Claudia y nos comentó que la fecha máxima para entrega de calificaciones es el día veintisiete de de octubre es decir el otro miércoles de manera entonces este o sea si el semestre termina el veintinueve el viernes veintinueve pero nos comenta que por lo de la firma de las actas y este y pues todo lo de la entrega lo de la firma electrónica tiene que se las tiene que mandar este antes y que de igual manera por si había alguna aclaración o algo por el estilo con respecto a las calificaciones este pues nos las si nos las puede mandar más o menos el día veintisiete para que usted posteriormente se las pueda mandar a ella y ya máximo el veintinueve pues ella ya las tenga en su poder correcto entonces el miércoles de la semana que entra ya las tiene que tener ella sí doctor ok perfecto mañana hablo con ella entonces para decirle cómo vamos y cómo nos podemos poner de acuerdo y para decirle cómo los voy a calificar a ustedes igual no les mando nada se las enseño desde mi presentación y les digo cuánto sacó cada uno en porcentaje de cómo han expuesto de cómo han participado y pues el examen que les voy a hacer y todo esto ¿sale? entonces ahí vemos sus promedios y todo esto y ya si tienen alguna pregunta o alguna cuestión lo vemos posterior a entrega de calificaciones y lo sometemos a votación con el resto del equipo ¿sale? sí doc entonces el examen de mañana que comentan sería sería no nada más son preguntas así como lo estamos haciendo ahorita si no es nada de examen que tenga valor pues como tal o sea si por ahí hago preguntas y contestan bien pues es una participación pero no no es nada así como legal solamente haré un examen ok y ese examen sería la otra semana sería la otra semana yo creo que como el lunes o el martes de la semana que entra bueno entonces de esta manera la última clase que tendríamos sería el próximo miércoles correcto muy bien bueno sí doctor gracias dale pues que estén bien buena noche hasta luego gracias doctor gracias doctor gracias doctor